César Suárez Jr. presenta El Sentimiento y la Melancolía del Astro de la Canción Romántica, Cristian Castro. Con su nuevo espectáculo, Mi Amigo el Príncipe, la historia continúa. Cristian Castro, interpretando el repertorio más exitoso del eterno príncipe de la canción, José José. Cristian Castro, Mi Amigo el Príncipe, Tour 2012, jueves 23 y viernes 24 de febrero, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, 8.30 de la noche. Cristian Castro, cerrando su homenaje al más romántico de todos los tiempos, José José, un espectáculo único para los enamorados. Información 809-221-1414 y 809-563-1111. Invita.